Un equipo de Visión 7 estará siguiendo justamente esta gira que emprenderá el Papa Francisco por Medio Oriente. Cambiamos de tema, hoy hubo un corte en la General Paz, allí estuvo el Secretario de Seguridad Sergio Berni y ante esta situación terminó polemizando una fiscal. Así es, mientras tanto en el Congreso de la Nación se debaten distintos proyectos que apuntan a regular la protesta social. Las protestas que implican cortes de calles, avenidas o accesos a grandes centros urbanos siguen siendo un punto de debate por las alteraciones que sufren diversos derechos constitucionales y personales. Por el lado, de quienes protagonizan el reclamo cubiertos por derechos tales como el de huelga y por el otro, el de los que se ven perjudicados por esa acción por ver alterado su derecho de libre circulación. En la jornada de hoy esta discusión se cristalizó en la calle, en la avenida General Paz y la protagonizó el Secretario de Seguridad Sergio Berni y la fiscal contravencional Verónica Andrade. Los trabajadores de la empresa Emprendimientos Ferroviarios, ENFER, del grupo Cirigliano, cortaron General Paz a la altura de la estación Miguelete para reclamar el pago de salarios y la continuidad de los puestos de trabajo. No nos pagan las cargas sociales hace dos años, Cirigliano nos persigue con causas penales, por ejemplo nos denuncia de haber entregado papeles al Juego Nadío para esclarecer el tema de la tragedia de Once y estamos todos los delegados procesados. Tenemos una lista de un montón de reclamos que siempre tratamos de solucionar, tratamos de dialogar, pero lamentablemente los canales de diálogo se abren de esta manera. El Secretario de Seguridad, desde el lugar de la protesta, cuestionó a la fiscal contravencional Porteña por impedirle garantizar la circulación de vehículos por la avenida General Paz. La justicia contravencional hace lo de siempre, que cuando se lo llama para dar aviso, dice que mientras haya una vía alternativa no se tome otro temperamento, tomar otro temperamento significa hacer una suerte de estatus quo, que todo quede como está, que no se libere, Total, la gente sigue haciendo cola y la justicia contravencional, bueno, todos sabemos lo que pasa con la justicia contravencional en la Ciudad de Buenos Aires, si no los invito a ustedes que vayan al terreno de Lugano, cuando la justicia contravencional no actúa en tiempo y en forma para desalojar, vean el problema que hay ahora, parece que el derecho a circular y el derecho a la propiedad privada para la justicia contravencional poco le importa. La fiscal Verónica Andrade se limitó a aclarar que su accionar se ajusta a los criterios generales vigentes en la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo que de acuerdo a la cantidad de manifestantes, se debe hacer un desvío por arterias alternativas, como en el caso de hoy por la colectora. Una vía de solución a estos conflictos de derechos se abrió hoy en el Congreso de la Nación. En la Comisión de Asuntos Constitucionales, los legisladores debaten distintos proyectos que apuntan a regular las protestas sociales. La Comisión de Asuntos Constitucionales